Para esto ya no hay cura. Al menos cuatro horas después del secuestro de la decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil, el ministro de Interior Juan Zapata informó que la ciudadana fue encontrada con vida en una vivienda al suroeste de Guayaquil. ¿Y ese humo? Esta mañana se reportó un incendio en una vivienda localizada en la avenida Machala y Sucre, centro de Guayaquil. Esto ocurre dos días después del incendio de un bus de la metrovía en el sector de Boyacá, también en el centro de la ciudad. A los José Luis Perales. Un buque de la Armada rescató en alta mar a tres hombres que habrían sido reportados como desaparecidos hace 15 días mientras navegaban en la embarcación Cruz María. La policía desplegará un contingente de 49,086 servidores policiales, 5,201 patrulleros, 8,378 motocicletas, 96 UMAC y 10 aeronaves para resguardar a los ecuatorianos en este feriado por el 10 de agosto. Estamos a vísperas de las elecciones, no te pierdas la mejor información a través de nuestras redes sociales.